75 jóvenes participan del tercer encuentro de personeros estudiantiles de los municipios del norte del Valle de Aburrá en el auditorio de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, donde la temática principal de la jornada es el liderazgo político. Hemos querido organizar colaborados, ayudados por esta institución magnífica Uniminuto y con nuestro grupo de profesionales, dos politólogos Maritza Jurado y José, que son muy activos, hemos venido a esta universidad para realizar el tercer encuentro de personeros escolares del norte del Valle de Aburrá. Además estamos muy contentos porque hemos tenido la compañía de los personeros titulares de cada municipio y ellos han venido a saludar y acompañar este proyecto. El personero del municipio de Barbosa habla de la importancia de realizar estos encuentros con los jóvenes de las instituciones educativas. Bueno, hoy estamos en el municipio de Bello, en el tercer encuentro subregional del norte con los personeros municipales y los personeros estudiantiles. Estábamos realizando una actividad lúdico-recreativa y pedagógica, académica, también podríamos pensar que es académica, toda vez que hemos tenido conferencistas de la Secretaría de Educación y de la misma universidad. Y la idea fundamental es ayudarle a todos estos personeros estudiantiles desde el punto de vista del valor del liderazgo, para que ellos el día de mañana sean las personas que ayuden a otras personas que vienen detrás de ellos a que ocupen grandes cargos públicos, que se destaquen en la sociedad, que se destaquen no solamente en lo público sino también en lo privado. Algunos de los personeros estudiantiles que participaron de la jornada opinan sobre el desarrollo de la temática y las actividades realizadas. No, ha sido una actividad muy excelente porque como siempre lo que hace la personería ha sido muy entretenida y hemos estado en comunicación con todos los personeros, como siempre lo hemos organizado. La actividad del día de hoy ha sido una actividad muy buena porque nos están, pues fuera de tener la oportunidad de encontrarnos con otros procesos similares que se han venido desarrollando desde las personerías estudiantiles, fuera de conocer otros personeros estudiantiles, estamos recibiendo también capacitación por parte de la personería de Bello. Gracias por ver el video.